Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino Y para disimular murió el cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el hoguito, su generosidad Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece Ven a entregar, déjame el usador, te vamos a perdonar Sos, sos, sos el único raro eso que hay, esquivando la mirada La envidia de mandibular termina con la pavada Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el hoguito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el hoguito, su generosidad Nos comimos una vaca cruda y nos parece poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver loco Matamos al payaso ahora, arriba de la mesa Que esta noche no nos puede faltar Que esta noche no nos puede faltar 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 Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el hoguito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el ojito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve el ojito, su generosidad